actuar con una cámara, trae consigo habilidades a desarrollar y trae consigo también unos tips que hay que conocer y que hoy nuestro invitado nos va a dar. Hoy nos acompaña entonces Cristian Marín. Cristian, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué más Camilo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Cristian es mágister en comunicación e identidad corporativa de la Universidad de La Rioja, es comunicador audiovisual del Poli, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el hombre ha trabajado en Telemedellín, en Teleantioquia, en el área metropolitana, también fue comunicador del Independiente Medellín y actualmente él es comunicador para eventos de la Universidad de Afit. La idea es que lo aprovechemos bastante, la idea es que podamos preguntarles todas las dudas que tengamos, que nos surjan. Cristian, somos todos tuyos. Bueno, muy importante, la idea es que como por ahora no somos tantos, si podemos generar interacción inmediata, preguntarle, pues hagamos eso y de todas maneras al final vamos a tener un espacio para resolver dudas. Listo, Cristian, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de hablar de este tema que me apasiona mucho, como les contaba Camilo, entonces sí soy comunicador con maestría en comunicación y identidad corporativa y experiencia que fue un poco de rebote en mi vida en presentación de eventos, de televisión, de radio, pues digo de rebote porque pues no era lo que yo me soñaba hacer, pero eventualmente el camino laboral me fue llevando por ahí y descubrí habilidades pues en ese sentido. Entonces vengo a compartirles un poco de esa experiencia que yo tengo en ese aspecto. Esta es una habilidad o esta más bien es una charla o una conversación en la que yo no pretendo obviamente que ninguno sea presentador. Yo ni siquiera me considero pues tampoco presentador así consumado porque realmente me cuesta pues como la pose de presentador. Entonces no es como lo que pretendo. Sí considero que todas las personas tenemos la necesidad profesional y personal de aprendernos a comunicar bien. Tampoco esta va a ser una charla sobre los tips para ser mejor orador porque tampoco pues digamos que se trata de eso y creo que eso es un mensaje muy liviano y no es lo que corresponde. En esta época estamos muy expuestos a estar en cámara por Zoom, por videollamadas, todo es pantallas ahora. Hacemos deporte por cámaras, nos reunimos por cámara. Entonces es importante que tengamos algunas habilidades presentes, pero yo no quiero solamente hablar de las habilidades orales de comunicación, sino también de algunas otras cosas técnicas que me parece importante en las que generalmente fallamos casi todos. Entonces quiero que conversemos un poco sobre eso. Antes de iniciar con el tema central, les quiero decir varias cosas. Hay reglas para esta conversación. Una, por favor, interrumpan. Interrumpan, hablen, interactúen. Me gustaría mucho que si tienen alguna pregunta, metan la cucharada y hablamos de ese tema que quieran conocer. Si tienen curiosidad sobre algo, cómo se hace, cómo se dice, entonces lo hacemos así. Me gusta más que sea conversado porque normalmente este tipo de talleres o de clases se hacen de manera presencial con la persona ahí de frente. Entonces, bueno, yo les voy a contar rápidamente yo quién soy. Les voy a mostrar unos segunditos de algunas cositas que he hecho en televisión para que vean pues de lo que estamos hablando y ahí comenzamos. Aquí comienza Noticias Telemedellín, emisión nocturna. Hola, son las 7 y 30 de la noche. Continuamos este puente festivo acompañándolos con la información más importante de Medellín y la región. Vamos a comenzar revisando nuestros titulares. En Noticias Telemedellín, aquí te ves. Bienvenidos. Ya conoces Waze. Waze es una aplicación de conductores que fomenta y genera movilidad y hoy queremos que seas parte de esta comunidad en Medellín. Según la administración oceánica y atmosfera. Bien, pues ahí para no hacer mucha carreta, pues de quién soy yo. Listo. Yo he trabajado como presentador de noticias, he presentado en tarimas musicales, he presentado también en radio, hago locuciones para videos institucionales y actualmente lo que más hago es presentar eventos institucionales de la Universidad de AFIT, que es donde trabajo la mayor parte del tiempo. ¿Por qué les cuento esto? Porque los tonos para cada cosa son distintos. Como lo que estamos haciendo acá es diferente a lo que puedo hacer yo, por ejemplo, en un evento de AFIT que tiene un tono particular o en un texto publicitario y eso lo vamos a ver más adelante. Les voy a proponer un ejercicio a todos. Les voy a leer una noticia. Aquí puse LFS News, pero pues esto es molestando. Voy a leer una noticia X. Listo. Entonces lo voy a leer como lo leería un presentador de noticias normal. Listo. Al menos decenas de miles de personas se fundieron este sábado en multitudinarias marchas solidarias convocadas en todo el mundo para denunciar el racismo y la violencia policial tras la muerte en Estados Unidos del afroamericano George Floyd. Las protestas antirracistas por la muerte de Floyd, que falleció el 25 de mayo después de que la policía en Minneapolis vinmovilizara durante casi nueve minutos impidiéndole respirar, han prendido en diversos puntos del globo y en cada país se denunciaron casos similares locales. Listo. Esta es una noticia seria, digámoslo así, que nos encontramos en cualquier diario. Esto pues lo encontraron en El Colombiano y así se lee. Pero les voy a proponer el ejercicio de hacer un juego, comillas, que se llama Agencia Pinocho. Yo les voy a leer una noticia de la Agencia Pinocho y ya les cuento entonces qué vamos a hacer. Les voy a leer la siguiente noticia en tono noticioso como lo que acabo de decir. Tras ser utilizado durante los últimos cinco años, un calzoncillo tipo boxer de marca GAP a cuadros azules con gris fue desvirtuado esta mañana en trapo de cocina. Es el calzoncillo más fino que he tenido. Me lo trajo una tía de la isla Margarita hace años y la verdad le di mucho palo, afirmó Santiago Gómez, estudiante de negocios internacionales y expropietario de la prenda. La decisión de transformar el boxer fue de Olga Rincón, madre de Santiago. Estaba recogiendo la ropa del tendedero y me pongo a detallar y mire ese calzoncillo como estalla de viejito. Se está deshilachando, tiene un roto atrás y el resorte vencido, explicó la mujer, quien rasgó la prenda con facilidad y añadió. Ahora sirve más para la cocina. Aquí no sobran los trapos para limpiar y secar. Sin embargo, para Santiago la metamorfosis del calzoncillo fue precipitada, pues todavía aguantaba unas puestecitas. Además, el roto en la nalga era hasta sexy. Bueno, eso me decían, declaró el joven, quien no tuvo más remedio que aceptar la situación. ¿Y qué voy a hacer si ya están limpiando los regueros con él? La agencia Pinocho es un ejercicio noticioso que significa volver noticia lo que no es noticia, como lo que acabamos de ver. ¿Qué tiene una noticia? Para hablar un poquito de periodismo, grosso modo, que sea de interés general, que sea universal, etcétera, ¿cierto? Que sea de actualidad. Eso tiene algunas características, pues, de las cuales no vale la pena hablar. Agencia Pinocho un poco utiliza este recurso narrativo de la noticia para hacer este tipo de textos que tienen un tono de humor. Entonces, quien quiera, lo va a hacer la siguiente sugerencia y le va a explicar cómo lo hacemos. Esto son, esta es la extensión de una noticia de esquela, es decir, de esas que son chiquiticas, por ejemplo, en el ADN o en el colombiano, las pequeñas, que son noticias muy cortas, muy concisas. Es un párrafo pequeño que tiene varias características. Tiene voces, es decir, hay personas que hablan, que declaran cosas alrededor de esa noticia y tiene la estructura básica de un hecho noticioso o de una noticia. ¿Cuál es la estructura básica de una noticia? Vamos a imaginarnos una pirámide invertida. Voy a dejar de compartir un momentico. Vamos a imaginarnos una pirámide invertida, ¿cierto? La pirámide invertida es, digamos, la técnica tradicional de escribir una noticia. En la parte de arriba de la pirámide van las preguntas principales. ¿Qué, cómo y cuánto? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo y quién? ¿Quiénes fueron? En la segunda parte de la pirámide invertida va a aparecer el desarrollo de esa noticia, los datos, los daticos de lo que pasa y al final un dato de remate, ¿cierto? Esa es la estructura básica de la noticia. Yo soy un poco enemigo de eso porque casi que se vuelve el periodismo como llenar un formulario y no hay, digamos, mucho que hacer, pero para comenzar a escribir creo que es una buena forma de decir las noticias. ¿Por qué? La pirámide invertida existe porque se supone que si tú quitas las partes de abajo de la pirámide, la noticia todavía sigue siendo entendible para el espectador. Entonces, si tú quitas los datos adicionales, el desarrollo, pero dejas la parte de arriba que se conoce técnicamente como leap, ahí tienes al menos el coro. O sea, entendiste qué pasó, ya pues no quisiste pues abondar, pero entendiste bien, por eso la pirámide se puede ir bajando y por eso está al revés. Entonces, el que quiera va a mirar a su alrededor, va a mirar a su alrededor en su casa o va a pensar en alguna situación y mientras vamos conversando, escribir una noticia de agencia Pinocho y al final la leemos porque lo que vamos a intentar acá es conocer cuáles son las formas de colocar nuestra voz y nuestros gestos de acuerdo a la necesidad que tenemos como oradores porque todas esas necesidades, entonces, como les contaba, son distintas. Vamos a empezar entonces ya en materia, vamos a entrar en materia y les voy a mostrar entonces otras cositas. ¿Cuál es la regla? No hay regla. ¿Por qué digo que no hay regla? Bueno, porque nos imaginamos a veces el asunto de la presentación de televisión o de hablar en eventos como una figura o un molde al cual tenemos que acudir, que de pronto está muy incierto en nuestra cultura, en la cultura de la televisión que hemos visto, pero lo que nos ha demostrado en la historia y los últimos años es que ni hay que tener una gran voz, ni hay que tener una gran presencia, lo que hay que tener es un estilo propio y con el estilo propio, con algunas cositas, digamos que sí son básicas, puedes lograr lo que quieras en materia de oración. Por ejemplo, esta muchacha de caracol que a mí me parece muy graciosa, pero que tiene un estilo particular que por ese estilo que tiene de presentar sus noticias se ha ganado entonces el reconocimiento del país. Les voy a mostrar el video de Erika. Ahí estamos sin audio, Cris. Vamos a volver a compartir que se le olvida a uno chulear esto aquí a veces. Listo, ahí vuelvo. Algunos habitantes de Medellín dicen que es muy fuerte. Erika Zapata, ¿qué dice la comunidad? Pues unas personas de la comunidad aseguran que les da miedo del carro fúnebre y el ataúd, y otros aseguran que han sido tan desobedientes durante la cuarentena nacional que solamente teniendo en cuenta este tipo de estrategias tan fuertes se van a tomar las cosas en serio. Además, esto es precisamente lo que buscan las autoridades, que se tomen las cosas en serio, porque el COVID-19 puede cobrar vidas y nosotros podemos estar en un ataúd. Ese que va en el péretro puede ser usted, ese puede ser... Listo. Entonces, miren, Erika, más allá de que nos guste, no nos guste, ahí también había otro personaje que causa mucha polémica, que es Juan Diego Alvira. Tiene su estilo. Y por ese estilo se hizo reconocer como periodista. Ella estaba cubriendo unas vacaciones durante... Le casó con esta época del COVID y ya se ganó ser el ojo de la noche de Caracolaca en Medellín. Entonces, miren que no importa, Erika es una mujer de 24 años, está muy joven, es de Santa Elena, entonces tiene como esa picardía antioqueña montañera y la transmite al aire. Le dieron, digamos, la licencia de hacerlo y es su estilo propio para presentar. Entonces, ni es una mujer atractiva, ni es una mujer con una voz de locución perfecta, pero tiene un estilo propio que transmite las noticias a su manera. Entonces, ahí ya desmontémonos la idea de que uno empieza, profe, pero es que yo tengo una voz muy fea. Profe, pero es que yo soy muy chiquito. Profe, pero es que yo soy muy feito. No, aquí ya, eso ya se murió. Listo, ya lo que importa es que tú tengas un estilo propio y lo podemos ver, por ejemplo, también en el caso, no sé, de periodistas como Rafael Poveda, que es uno de los presentadores viajaguardia de este país, que tenía, que tiene unos tiros que son muy de él, pero entonces tú dices, son los tiros de él. La norma, comillas, o la regla, por eso les digo que no hay regla, dice, no se meta la mano a los bolsillos, pero el tipo que mete la mano a los bolsillos, se hace de ladito y empieza a decir, esta es la historia de un hombre cuyo pasado lo atormenta. Y así presenta las noticias, y ese es su estilo. Y mira, y se toca el peluquín, y no sé qué. Entonces, ese es el estilo de él, y así se ha dado a conocer. Lo mismo Juan Diego Alvira, pues que de él voy a hablar más adelante, porque de él hay una cosa que me gusta mucho en el trasfondo de ese estilo de presentación, que lo estamos viendo cada vez más, cada vez más, porque mucha gente ya se quiere parecer a lo que hace él, porque se dieron cuenta que ese involucramiento con la gente, pues tiene muchas ventajas. Vuelvo a compartir la presentación para no perderme en el hilo. Recuerden que si quieren preguntar algo, opinar, decir, reírse, se vale. Entonces, vamos a seguir aquí. Después de hablar de la regla no regla, vámonos para otro punto de la presentación. Vamos a hablar de comunicación rápidamente. El ejercicio comunicativo, ya lo conocemos, de eso no vamos a hablar a profundidad, pero tenemos un mensaje, tenemos un receptor y un emisor, ¿cierto? Nosotros tenemos que evitar, o tenemos más bien que propender que ese mensaje llegue adecuadamente a nuestro receptor, que ese proceso comunicativo, que es por ejemplo lo que estoy haciendo yo acá con ustedes, llegue de manera adecuada. Y eso no solo ocurre a través del tema de la imagen, de la voz, sino a través de un asunto que necesitamos en cualquier narración, cualquier intervención. Pongamos la siguiente situación. Yo voy a contar una anécdota. Me atracaron. Esa está un poco dramática porque es muy fácil, pero bueno, ya me fui con esa. Me atracaron. Es distinto. Si yo digo, parce, me atracaron, pero ya los policías agarraron al mani, todo bien. A que yo diga, hermano, me atracaron y no se imagina lo que tuvo que hacer el patrullero que había cerquita para recuperar la billetera. Corrimos, llamamos al 1, 2, 3. Eso es distinto. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros como espectadores siempre estamos esperando que haya conflicto. Si usted va al cine es porque está esperando que exista una historia en la cual haya un conflicto por resolver y el director, a través del guión, te resuelve ese conflicto. Eso ocurre también en este tipo de situaciones. Necesitamos que nuestro orador o nosotros como oradores resolverle algo a la gente. ¿Cuál es la necesidad que tenemos que resolver? ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver? En particular, ¿este cuál es? Entonces, listo. Hablar mejor en público. Está bien. Ese es el conflicto al cual vamos a atacar. Todo se trata de héroes y villanos. Si usted ve la voz kit, que se parece un programa muy blanco, también es un programa de héroes y villanos. ¿Quiénes son los villanos? A veces son los jurados. ¿Quiénes son los villanos? A veces los profesores que maltratan a los niños. Y así. Siempre se trata de héroes y villanos. Entonces, necesitamos siempre generar esa tensión. La tensión es necesaria. Y la tensión no solamente se logra con el tema, sino también con la entonación de la voz. La música es un muy buen ejemplo de eso. La música tiene silencio. O sea, la música implica también pausas. Esas pausas que son tensión. Tensión que genera atención en las personas. Entonces, muchas veces es necesario bajar el tono, subir el tono, bajar la velocidad, subir la velocidad para generar esa tensión. El conflicto básico de una narración, digamos, dramática, tiene inicio, nudo y desenlace. Eso, si uno le hace zoom, digamos, si uno va más allá, se va a dar cuenta que tiene unos giros, unas idas y venidas, que eso pues no es lo que vamos a ahondar acá, pero sí tiene unas ondulaciones narrativas que le permite a uno estar conectado. Esas ondulaciones es lo que llamamos trama. Usted como orador también tiene que tener eso. Hay que ponerle trama a sus narraciones. Hay que ponerle algo de picante. Que la gente de verdad, usted diga, este man, ¿a qué va? ¿Hacia dónde va? Esta pelada, ¿hacia dónde va? ¿Qué me quiere contar? La necesidad de conflicto es necesaria, porque el espectador siempre lo está esperando. Eso está en nuestra naturaleza. Cultural, no sé si es una construcción cultural o no, pero está ahí. Necesitamos aprender de eso. Y tener muy presente que el conflicto es necesario. Entendido como giros dramáticos, como generar tensión en los espectadores. ¿Listo? Vamos a hablar ya, entonces, de algo técnico para ya entrar, entonces, al tema de la voz o al tema de la proyección de la voz o de ejercicios que ustedes pueden hacer en casa. Bueno, les voy a hablar de algunas herramientas que a ustedes les pueden servir para mejorar sus intervenciones a través de estas herramientas como Teams. Por ejemplo, Q-Prompter es un teleprompter literal que enseguida, si quieren, se los comparto. Yo creo que acá lo podemos ver. A ver, me dicen si lo están viendo. Lo voy a empezar a mostrar. Esto es un prompter. Uno como presentador, grosso modo, esto es lo que ven un prompter. ¿Cierto? Y a uno le dan play en este cosito y uno empieza a hablar. Esto sirve, porque a veces uno necesita que le piden de la empresa B que graba un mensajito. Y este es el texto. Y uno todo enredado poniendo hojitas, poniendo el iPad, poniendo el celular, poniendo no sé qué. Esta herramienta le puede funcionar. Esto puede controlar uno la velocidad, más rápido, más despacio y funciona súper bien. Q-Prompter.com para que entonces tengamos esta herramienta. Esto es lo que usamos los presentadores en la vía real. Casi todos los presentadores del mundo ya lo que hacen no es presentar, sino leer cosas. Y a eso nos dedicamos. Pero entonces, para que eso esté al alcance de todo el mundo, pues tenemos estas herramientas que nos ayudan mucho a hacerlo. Prezi Video es una herramienta de Prezi. Yo acá estoy en Prezi, pero no es Prezi Video. Prezi Video es una herramienta que nos permite tener la presentación al lado de uno. Es decir, uno está hablando y aquí están las animaciones. Lo que pasa es que es una herramienta paga, pero es muy buena. El audio prompter no es una herramienta en sí, es una estrategia que yo uso mucho a veces que no tengo prompter y tengo que aprenderme un texto completamente de memoria. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Aquí para que vean cómo es de mentiroso uno en la tele. Ustedes se graban. Usted graba en el celular el texto y lo graba. Lo graba en su grabadora. Se pone un audífono bien escondidito, le da play y empieza a repetir lo que usted está diciendo. Eso es de práctica, pero a mí me funciona muy bien. Cuando uno le coge el tiro, uno al aire parece de verdad que está diciendo cómo es la cosa. Entonces, funciona muy bien. Si tenemos tiempo y quieren ver, ahora les muestro un ejemplo de cómo se ve eso al aire. Y vamos a hablar entonces de la iluminación y el encuadre un poquito más a profundidad. Ah, ¿por qué vamos a hablar de esto, hermano? Porque es necesario. Fallamos mucho en eso. Por ejemplo, Juan Camilo ya lo va a regañar por una cosa del encuadre. Esto es la famosa ley de tercios de fotografía. De esto no vamos a hablar mucho, pero esto es una cosa que hace parte de nuestro, digamos, de nuestro placer visual y es necesario entenderla para saber por qué una imagen nos parece bonita y fea. ¿Por qué quedamos feos en la imagen de la cédula? ¿O por qué nos sentimos feos? En algunos casos es porque uno sí es como medio pixeladito, pero en las otras es porque el encuadre de la foto de la cédula es un encuadre que no respeta la ley de tercios. Es decir, que los puntos de atención están tan mal distribuidos que la foto se ve fea. La ley de tercios nos dice que como miramos, vemos en la imagen, la imagen se parte en estos cuadritos, ¿cierto? en esos nueve cuadritos y en ese punto que está marcado con un círculo dice la ley de tercios que ahí se centran los puntos de atención. Es decir, las imágenes deben estar con los puntos de atención ahí, en esos puntos. Puede ser esos de la izquierda, pueden ser los de la derecha, puede ser hacia arriba, hacia abajo, depende de un paisaje, pero nunca en la mitad. Hay algunos directores de cine que han logrado hacer fotografías muy lindas con encuadres en la mitad, pero porque alrededor del encuadre también hay mucho arte y muy buena iluminación que hacen que se rompa esta ley de tercios. Esto todo está también para reevaluarse, pero es muy necesario. Entonces, nosotros normalmente usamos un plano que es un poquito feo en nuestros Zoom y en nuestros reuniones de Teams, etcétera, que es este plano tipo cédula, que no es el ideal, pero en este caso pues digamos que es el que funciona. Pero yo voy a dejar de compartir para ser un poquito más claro en esto. Una cosa, yo estar acá en el centro de la imagen, ¿cierto? Otra cosa, yo estar acá, otra cosa, ella estar acá. Cada ubicación dentro del plano de tercios comunica algo diferente. Si yo, si ustedes se fijan, esto de pronto les puede servir para ver la televisión de otra manera. Cuando entrevistan personajes que no están mirando la cámara sino allá, fíjense que justamente el aire se deja allá porque sería muy incómodo que a mí me esté entrevistando una persona acá y yo esté mirando hacia acá. Se vería muy raro. Entonces se respeta eso ya la ley de miradas, así se llama pues en la teoría. Lo mismo para este lado. Entonces, eso digamos es importante tenerlo presente para saber cómo nos vamos a ubicar. Entonces muchas veces uno aparece en los zoom así o demasiado arriba o demasiado cerquita y eso entonces genera un obstáculo en la comunicación. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos poniéndole a las personas a que el ojo se esfuerce más para vernos. Otro obstáculo en la comunicación la ropa que usamos. ¿Cómo así? Yo eso no sé nada pues de moda pero sí sé por ejemplo que no es adecuado usar ropa con mucha filigrana es decir con punticos con bolitas con rayitas chiquitas. ¿Por qué? Porque las cámaras de video cuando tú te mueves leen eso de manera errada y pueden desenfocar y segundo generan una vibración para quien lo está viendo y esa vibración que se llama Muaret es una vibración muy incómoda para el que ve entonces usted ya está poniendo un obstáculo. ¿Por qué? Soy insistente con esto usted puede tener un mensaje muy importante usted puede tener un discurso muy importante pues si usted lo cuenta mal no hace nada el atraco que usted le pasó pudo ser el atraco de película pues si usted lo contó mal no pasa nada usted puede tener un gran guión de cine pero si el director no lo cuenta mal es una mala película entonces es lo mismo nosotros podemos tener un mensaje muy importante y a veces acudimos mucho a una frase que a mí me choca mucho y es ¿le puedo decir una cosa muy importante? Sí, ¿por qué es importante? Pues comunica que es importante a mí a veces me pasaba yo trabajé mucho dando el reporte del clima del estado del tiempo y a veces pasaba que yo sabía que iba a llover pues porque ya habíamos visto el radar pero la autoridad que se encarga de esto que se llama el CIATA nos decía otra cosa no va a llover pero uno veía la nubia ahí encima el director que nos decía par se haga ver como que o sea usted diga la noticia como si va a ser verdad o sea hágale creer a la gente que va a llover y tiene que ser así tiene que funcionar de esa manera entonces esos obstáculos en la comunicación son importantes vamos a hablar ahora de iluminación brevemente porque también es importante tener presente ese asunto de la iluminación entonces vamos a hablar de esto rápidamente esto es una iluminación básica de video no es que en la casa vamos a armar este pololoid de luces pero solamente para cultura general uno tiene una luz principal una luz de relleno que suele ser de menor intensidad y una luz de fondo que permite matar las sombras que uno tiene detrás en mi caso yo por ejemplo acá estoy usando estos aritos de luces de tutorial de maquillaje que digamos tienen una luz muy pareja entonces me ayuda mucho a evitar para este caso pues es muy es muy útil sin esa luz entonces ahí también hay un obstáculo en la comunicación ¿por qué? porque entonces ya le estamos obligando a la gente a vernos mal la contraluz no funciona muy bien ¿por qué dije lo de Camilo? lo de Juan Camilo porque Juan Camilo tiene digamos una de las reglas de oro que uno rompe en este caso de la cuarentena y es que uno se hace detrás de la ventana acabo de activar la cámara para que puedan visualizar el ejemplo ¿qué pasa? entonces Camilo ahí como estamos viendo tiene la ventana no es un caso muy grave la verdad porque hay casos horribles pero miren que hay una fuente de luz normalmente mayor a la que a la que Camilo está teniendo porque él no tiene una iluminación digamos artificial en este caso entonces miren lo que pasa muchas veces que en nuestro zoom uno abre la ventana estas cámaras son automáticas entonces ¿qué hace la cámara? dice yo cojo la fuente de luz principal y la fuente de luz secundaria soy yo entonces yo me veo negro me veo una silueta entonces eso estaba por ejemplo pasando ahora cuando Camilo nos saludó porque se estaba metiendo un alito de luz que nos impedía verlo correctamente no tengo una luz profe todo el mundo tiene una lámpara todo el mundo tiene una luz del celular todo el mundo tiene un reflectorcito jardinero cualquier cosa pero si es importante que nos fijemos en esos detalles son necesarios porque en el proceso comunicativo esas herramientas hacen que el mensaje fluya más entonces ah que no tengo la luz profesional el micrófono profesional etcétera listo busquemos la manera ¿cuál es una manera por ejemplo muy práctica? Camilo por ejemplo entonces como tiene una ventana entonces más bien yo me ubico de frente a la ventana para que la luz día entre a mi cara y yo sea esa luz principal entonces yo aprovecho eso otra que caemos mucho los que tenemos balcón entonces uno se va para el balcón que porque ahí si es que ahí se ve detrás de unos árboles claro pero no es la misma la luz que yo tengo no es la misma luz la que yo tengo debajo del techo a la que hay afuera en la calle entonces ¿qué va a pasar? se va a ver la calle y no yo entonces en ese sentido hay que mirar cómo lo hacemos si me voy para el balcón ¿cómo hago para que la luz que le está entrando al balcón me dé a mí como fuente principal y así lo podamos resolver? todo esto es muy importante porque realmente de esa manera se ve todo más natural ustedes muchas veces piensan que en televisión el periodista por ejemplo que está en la calle está ahí nomás con una cámara y el micrófono y a veces tiene todo el montaje de luces así esté a plena luz del día para que se vea bien porque a veces la luz por ejemplo del mediodía es tan fuerte que oscurece mucho los ojos en el caso mío que tengo pues como un techo muy grande acá entonces si yo me paro al mediodía no se me ven los ojos porque hago mucha sombra con las cejas entonces esas cosas son importantes pueden parecer cosas de forma pero realmente al final si terminan siendo de fondo listo entonces ya hablamos de lo técnico ya hablamos de la iluminación del encuadre etcétera vamos a volver a la principal para seguir entonces con el tema y me van contando entonces cómo vamos como paso para las otras perdón muchachos que me enredé con este aparato recuerden chicos que si tienen alguna pregunta que si quieren participar cualquier momento es el ideal ahorita al final vamos a tener un espacio de preguntas pero en este momento podemos interactuar con Cristian y hacerle las preguntas que tengamos listo listo muchachos porque les hablaba de Juan Diego Alvira no porque sea mi ídolo pues yo lo conozco y me parece un muy buen tipo y buen periodista a veces sí creo que se le va la mano en el show pero más allá de ese asunto que nos puede gustar yo en eso no me meto porque pues a gente le podrá gustar o no ese estilo de presentación yo les voy a contar de dónde viene eso de dónde viene eso de montarme en el transmilenio y entre la gente o entonces hay un charco y yo me meto al charco esa digamos esa interacción con el entorno ese periodismo entre comillas inmersivo de dónde viene ese man se formó en un canal que se llama City TV City TV es un canal originalmente de Canadá y el tiempo compró la franquicia para Colombia finalizando los años 90 creo como en el 99 me puedo estar equivocando en la fecha exacta pero sí sé que es más o menos por esa época entonces City TV dentro de su filosofía de hacer televisión tiene una cosa que se llama el VIP ¿cierto? entonces vamos a hablar de eso ¿por qué es importante eso? porque pues entonces uno entiende por qué el estilo de este personaje es como es y por qué hay mucha gente que lo está tratando de imitar entonces es visual interesting y people visual ¿qué tan visual es? ¿puede ser contada solo en imágenes? es decir yo podría contar mi historia solamente si estoy viendo las imágenes y ya otra cosa del visual que es importante que no aparece acá y que él alguna vez me contaba y es video V de video o sea es estético se ve bien es bonito tiene estética eso también es importante dentro de esta parte del visual por eso les hablaba tanto de lo técnico al principio interesting ¿a cuánta gente le interesa? ¿qué tan interesante es en el tiempo? eso también es importante que es una falla del periodismo general en la que nosotros también ya permeados por eso empezamos a fallar entonces empezamos a dar temas que no son muy relevantes y de mucho interés general y los volvemos noticia entonces que Luisa Fernanda W le dijo yo no sé quién no sé qué y que le dio like entonces que aquel le dio dislike este respondió y eso lo volvemos noticia ¿eso es importante o no? para una sociedad creo que no y eso lo volvemos también entonces lo traducimos en nuestra vida real y empezamos a hablar de temas que quizá no son tan relevantes entonces esa es una pregunta que uno se tiene que hacer cuando va a hablar es interesante a cuánta gente le puede interesar este tema people debe tener si dale 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 por ejemplo en la parte pues yo pienso que no todo es interesante pero también es importante como o sea hacer la diferencia de que ya hay cosas que listo son interesantes pero los medios hablan tanto de eso que queman el tema y uno pues ya no se interesa como en el asunto eso es una cosa sí ¿quién me habló? me llamo Carolina hola Carolina tú eres fundación sí Carolina es que eso es una cosa Camilo sabe también de esto que se llama la teoría de la agenda setting los medios un poco de manera eh intencional o no yo digo que sí obviamente imponen una agenda mediática en la gente y entonces al final somos nosotros quienes terminamos hablando de eso o sea no es que los medios necesariamente estén hablando de lo que es importante sino de lo que ellos quieren que nosotros hablemos eso es totalmente real o sea uno en un consejo de redacción muchas veces está basado en intereses muy puntuales Teleantioquí y Telemedellín por ejemplo son canales que a mi juicio tristemente funcionan bajo las agendas de las administraciones de turno que eso no debería ser así pero funciona de esa manera entonces por ejemplo la noticia con que abrió Telemedellín hoy es que la popularidad del alcalde es muy alta yo estoy en contra de eso pues o sea yo digo sí hay que contar la noticia pero pues allá es éxta pero eso es lo que pasa con lo que tú lo que tú dices Carolina que entonces los medios nos queman con temas y con este mal COVID pues claro ya hay un punto en que se cae en el error de refritar mucho los términos las situaciones y y se nos vuelve ya aburrido pues y como y eso está mal porque nosotros como periodistas tenemos que prestar un servicio bien prestado entonces si tú por ejemplo dejas caer el interés de un tema este que es tan importante de salud pública es muy grave porque realmente tú tienes mucha responsabilidad en eso como comunicador no sé si se dieron cuenta yo soy deportista aficionado y me mantengo muy pendiente de lo que ocurre pues como en el deporte aficionado en general y en Argentina pasó esta semana que muchos influencers estuvieron retando a la gente a trotar porque iban a dejar iban a abrir pues la posibilidad de trotar muy temprano en Buenos Aires pues la cosa fue tan desmesurada que las calles de Buenos Aires se llenaron de gente en tumulto trotando a lo loco o sea gente que madrugó pónganle a las 3 4 de la mañana porque digamos que iban a abrir a las 6 entonces la gente ah no van a abrir a las 6 yo me voy desde las 4 y troto dos horas y pues un influencer de este mundo del running de Argentina planteó la reflexión que me pareció muy válida cuánta responsabilidad de nosotros hubo en eso porque nos pusimos a retar a la gente a invitar a que saliéramos y es eso fue un despelote o sea busquen y verán la locura que fue la gente saliendo a correr sin tapabocas en grupo en la madrugada sin luz día una cosa de loco entonces esa responsabilidad nosotros como presentadores como periodistas es muy grande en ese aspecto volvamos entonces al tema del VIP entonces people debe tener gente dentro de la historia entonces por eso digo lo de Juan Diego Alvira entonces el tipo tiene claro eso entonces siempre involucra ciudadanía ciudadanía en el transmilenio no sé qué como les digo hace ese pifia en estos días vi una nota muy chistosa pues el isque de gorra de gafas tapabocas con un palo entrevistando a la gente en las ventanas pues yo dije eso está muy charro pero bueno funciona cierto algo más allá de la noticia misma pero esa es la filosofía de City TV y funciona eso es estilo propio eso no lo ves tan claro por ejemplo en Teleantioquia o Telemedellín eso no funciona tanto pero hay una periodista que lo está diciendo en Telemedellín pero la tristeza bueno entonces eso a lo que me refiero con acceso VIP vamos ya digamos como para ir cerrándolo la intervención mía a ejercicios o a entender algunos términos importantes en la materia pues ya del manejo de la voz y la expresión oral que toda esta carreta era para llegar hasta acá cuando les hablé del conflicto ahora esto se conecta con lo que voy a empezar a hablar y es todas las personas así no lo sepamos si no le tengamos nombre propio a este asunto usamos variaciones en la voz que se conocen como inflexiones de la voz no es lo mismo la inflexión de la voz las inflexiones de la voz para un texto publicitario que para un cuento que para una noticia es distinto se manejan tonos diferentes o para un cuento infantil que para un cuento de otra naturaleza o que para un comercial de gaseosas que para un comercial de una funeraria que son las inflexiones lo voy a tratar de explicar acá de manera pues un poco burda pero pues no tenemos como esto es lo que hay yo voy a dejar de compartir a ver si me pueden ver ahí si ustedes escuchan por ejemplo una voz automática de cualquier dispositivo no bueno no el Siri y el Google porque ellos si tratan de que eso tenga un poquito de inflexión pero las voces robóticas que escuchábamos en las películas son voces que van así sin ningún tipo de emoción porque se escuchan sin emoción porque son voces grabadas en un tono que no tiene inflexiones porque hablo del conflicto porque nuestra voz es como esa montaña narrativa también a veces subimos el volumen el tono de la voz a veces lo bajamos a veces se va subiendo el volumen la intensidad y la intención esto tiene que ver mucho con la música entonces para eso pues yo no hay músico ni nada pero les voy a mostrar aquí con la guitarra una cosita una cosa es yo cantar pues cantar no yo no voy a cantar esto es un sol si o no ahí está sonando el sol suave y esto es un sol en la misma nota pero en distintas intensidades la música nos enseña mucho sobre eso está en las partituras a los cantantes y a los músicos les ponen las intensidades entonces por ejemplo te pueden poner piano piano quiere decir que es piano o sea suavecito o te ponen increchendo es la misma nota puede ser el mismo tempo o sea la misma velocidad pero la intensidad cambia y eso digamos ese es el core y esa es la clave más importante en materia del manejo de la voz yo como manejo mis intensidades no es el volumen porque entonces a veces la gente interpreta que la intensidad tiene que ver con volumen y son dos cosas distintas ya les voy a explicar cuál es la diferencia entonces vamos a hablar de algunas cosas importantes la dicción la dicción es esa capacidad que tenemos de articular bien los músculos de la cabeza de articular bien nuestra lengua nuestros dientes nuestros labios para que las palabras salgan adecuadamente es decir si yo digo construcción que suene construcción y yo construcción construcción que las palabras suenen o sea que las consonantes y las vocales suenen adecuadamente para eso hay ejercicios el más básico el del lápiz el del lápiz que no traje pero bueno podemos hacerlo con este lapicero yo me meto el lapicero a la boca y entre más adentro de la boca de los dientes o sea lo muerdo suavecito y leo un texto con él puesto eso me ayuda muchísimo a que ese obstáculo que le estoy poniendo a la lengua a los dientes a los labios a la cara en general me ayude a que luego ese texto salga mucho más fluido eso es un ejercicio que nosotros usamos mucho a veces cuando vamos a hacer locución para calentar porque tú lees un texto con el lapicito ahí dentro de la boca y después lo lees y te va a salir muchísimo más fluido se lo pueden ensayar en casa y funciona súper bien entonces ese puede funcionar mucho otro ejercicio bueno que pueden aplicar para el tema de la adicción es la gesticulación es decir nosotros no nos damos cuenta pero los músculos de la cara son muchos acuérdense cuando uno se ríe muy duro o si hay una carcajada o una risa que dura mucho que le duele a uno la cara es porque hay muchos músculos de la cara que uno ahí no ha activado entonces cuando los activa pues le duelen un poquito entonces es tratar de que cuando estamos leyendo un texto gesticulemos exageremos esa gesticulación y de esa manera podemos hacerlo mucho mejor eso lo podemos sumar a otro ejercicio que es jugar con la con el aire es decir la economía del aire entonces ahí ya viene otro asunto que tiene que ver con la adicción y la respiración y es que una cosa es que yo como orador me vea aquí como estoy yo más o menos tranquilo pues a mí me pone muy nervioso esto pero digamos que por ejemplo ustedes no ven que yo levante los hombros para respirar y ese suele ser por ejemplo el primer error que uno ve que la gente se agita entonces primer ejercicio de respiración hacerme consciente hacer la respiración desde el esófago hemos dicho desde la barriga pues ¿cómo lo hacemos? primer ejercicio acuéstese en el piso o en la cama póngase las manos acá y empieza a respirar y sienta cómo se infla el esófago entonces de esa manera ya vamos a entender luego que estemos de pie dónde cuáles son los movimientos y los músculos que tengo que contraer para que la respiración no se me infle en los pulmones y no se note no se me note el nerviosismo sino que haya eso ejercicio para mejorar entonces la respiración de esófago cojan una velita que la tenía bueno la embolate cojan una velita la prenden y empiezan a soplar de manera que la llama sigue prendida se mueva un poquito pero no se apague la mayor cantidad del tiempo y repiten ese ejercicio otra cojan una hojita pequeña contra no sé una pared esta no es una hojita pequeña pero la soplan de manera que la tengamos ahí ubicada en ese punto también haciendo muy consciente la respiración de nuestro esófago otro ejercicio de respiración letra S respiramos desde acá desde el vientre es decir enfriamos la barriguita y hacemos esto y sentimos como se va desinflando nuestro vientre o nuestro esófago nuestra barriga de manera que nos ayude también a ser mucho más conscientes de la respiración con el asunto de la respiración también hay un punto importante que nosotros los presentadores hacemos mucho y es que los guiones muchas veces nos los entregan en papel y tenemos un vicio pues que es a favor nuestro que es que leemos el texto previamente y ponemos un puntico o una rayita o no que sea una X donde debemos respirar o sea donde sabemos aquí tenemos que tomar aire para que entonces sea un poquito más fluido el asunto de la respiración eso ayuda muchísimo a que a que la digamos la economía de las palabras y la economía de la respiración sea mucho más adecuada que manejemos eso entonces vamos a volver aquí a los conceptos ya hablamos de las inflexiones vamos a hablar un poco de la musicalidad que hay inmersa en este asunto de la de la expresión oral sé que voy muy rápido muchachos pero es que de verdad es mucha cosa la que hay que hablar en esto como para más o menos entender el asunto ahí ya les di un par de ejercicios de dicción son muy buenos el del lápiz en serio es bendito es muy 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 bueno y nos puede servir muchísimo el asunto de las inflexiones enseguida lo practicamos con tres textos que tengo acá la musicalidad el tono el tono se refiere a que nosotros en mi caso por ejemplo es una voz entre grave y no tan grave eso pues en música se llama en los hombres tienen como unas clasificaciones está el tenor que es el que canta en tonos mucho más altos está el barítono que canta en cantos medios en tonos medios y está el bajo ahí hay otros intermedios pero digamos que esos tres son los más importantes en un coro los barítonos los los tenores y los bajos cierto yo normalmente soy como entre barítono y bajo ¿cómo nos podemos dar cuenta de eso? se pone la mano acá en la laringe y pueden empezar a jugar con los tonos ¿cuáles son los tonos? un tono alto tono medio tono bajo y notan como sube y baja la laringe pues como hay un movimiento acá de las cuerdas y de este aparato pues que es de donde sale nuestra voz para darnos cuenta de donde estamos cuando nos hacemos conscientes de esos entonces ya somos capaces de decir voy a hablar en tono grave o voy a hablar en tono medio o voy a hablar en tono alto tenemos las posibilidades de colocar la voz en el tono que necesitamos y no tiene que ver con el volumen sino que tiene que ver con la intensidad y con el tono es decir ¿a dónde estamos yendo? al bajo que para hacer ese bajo entonces hay que relajar los músculos de la cara y hablar más bajo para el tono medio que es en el que general hablo yo o si queremos hablar en un tono más alto para no sé estoy en una tarima y quiero ser más animado entonces subo mi tonalidad o yo soy presentador de olímpica estéreo una cosa de esas entonces ahí sí me subo muchísimo más normalmente los narradores de fútbol casi todos son cantantes o sea cantan y en general son tenores porque tienen un tono de voz alto porque realmente ese tipo de narración colombiana es una narración muy cantada entonces casi todos sí algo de canto hacen lo saben hacer bien porque eso tiene mucho que ver con el asunto el color es la identidad que tiene nuestra voz es cuando dice ah es que una vocecita muy nasal o una vocecita muy gruesa o muy aguda cada uno tiene un color distinto de la identidad de nuestra voz no es ni bien ni mal lo importante es usted cómo juega con ese color de voz a su favor si yo tengo una voz muy aguda y ya sé que es una voz aguda y eso puede ser un poco fastidioso entonces ¿qué hago para que llevarla a un tono un poco más abajo? para que no es un volumen es lo que les decía o sea es el tono la tonalidad esto sería cantando pues sería un poquito más fácil de entender pero es así entonces ahí va el tema de proyección versus volumen cuando yo digo le digo a alguien vení proyecta más la voz no quiere decir que me grites más duro sino que proyectes la voz el mejor ejercicio para mí el que funciona tiene que ver con un ejercicio mental más que físico y es el siguiente cuando yo estoy en un espacio en este caso yo estoy en un cuarto muy cerrado la proyección de la voz se logra entender cuando uno mentalmente está haciendo la imagen de que sus ondas sonoras de que las ondas sonoras que están emitiendo están pegando contra la pared más lejana cuando tú logras hacerte esa imagen entonces ahí proyectas la voz bien incluso funciona cuando es con micrófono porque entonces si el escenario es muy grande entonces yo proyecto la voz de manera que sepa que el último de la fila me escucharía eso no tiene que ver con el volumen sino con la intensidad que yo le pongo a la narración no es así como le estoy hablando yo a ustedes no le estaría hablando a una persona de frente le estoy hablando a ustedes porque asumo que esta es una clase donde digamos necesitamos una proyección de la voz un poco más elevada entonces en este caso yo estoy tratando de que mi voz llene el espacio completo no con volumen porque el volumen ya sería gritar y ahí nos vamos a otra emoción que no queremos transmitir sino que tiene que ver con la energía que imprimimos en la voz a veces necesitamos ponerle más volumen pero normalmente si estás amplificado el volumen es el de la consola no tú tú pon la intensidad la proyección de la voz en ese sentido uno como les decía juega con eso sube y baja la intensidad puede hacer pausas puede hablar más pasito o más grave puede hablar más duro o más animado y en ese sentido entonces nos podemos ir y lo que les decía la articulación y los gestos pues claro la comunicación es un asunto que tiene que ver con lenguaje verbal y no verbal entonces el manejo de las manos es importante nosotros debemos intentar si es posible incluir las manos o si no las vamos a incluir entonces no las incluimos porque no nos va bien pero que los gestos de la cara si nos estén ayudando a comunicar y hacer énfasis en las cosas que queremos hacer énfasis porque si no el mensaje entonces no va a ser muy asertivo pero cuando yo me voy a correr un poquito para atrás pero cuando yo tengo acá las manos y puedo hacer énfasis en una noticia o decir primer punto segundo punto tercer punto eso ayuda conduce más fácil al espectador en el mensaje que queremos dar y aquí un jaloncito de orejas no un jaloncito de orejas pero si una reflexión que me parece importante y es muchachos en el periodismo y en el hablar general nos estamos volviendo perezosos para hablar para usar el lenguaje el lenguaje es muy rico quizás se van a acordar de mí hoy cuando aprendan las noticias y vean hablar a los entrevistados y a los entrevistadores a los presentadores periodistas de esta manera el tema del COVID-19 está afectando mucho a las personas por el tema de la movilidad por el tema económico por el tema del tránsito el tema se volvió la muletilla favorita de todo el mundo entonces empecemos a cambiar eso empecemos a cambiar un poco también a enriquecer nuestro lenguaje la palabra total que es totalmente una catástrofe porque entonces decimos total para todo entonces en vez de decir sí en vez de afirmar algo de otra manera decimos total total no sí total 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 entonces nos volvemos eso nos volvemos muy perezosos para pensar yo por ejemplo tengo una que es entonces y digo entonces todo el tiempo entonces 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 es bueno que hagamos una evaluación de cuáles son mis muletillas porque de esa manera entonces podemos mejorar un poco eso también hay muletillas gestuales ¿cierto? yo por ejemplo tengo una cuando estoy en vivo cuando me pongo un poco nervioso eso todo está en internet y lo pueden ver yo hago esto bailo me pongo un poquito tenso entonces levanto las pantorrillas no pues tan exagerado como lo estoy haciendo acá pero sí me suele suceder que levanto las pantorrillas o hago mucho esto me cojo las manos como si me las estuviera secando entonces puede ser que yo esté experimentando mostrando en la cara tranquilidad pero los nervios me los estoy llevando para las manos entonces es bacano que identifiquemos cuáles son esas muletillas gestuales y orales para que las empecemos a desmontar a través de práctica de esto solamente puedo hablar practicando entonces eso ayuda vean los videos de la primera dama para que vean lo que no se debe hacer en una cosa de estas eso es un muy buen ejemplo pues porque allá la ponen a grabar siempre como en teleprompter y de verdad es un desastre entonces vale la pena que veamos este tipo de ejemplos de lo que no se debería hacer para que empezamos a entender donde uno puede ser más asertivo en la comunicación listo voy a terminar antes de que si quieren interactuemos con estos ejemplitos yo lo voy a hacer si alguno escribió el ejercicio que propuse lo podemos leer enseguida si no pues bueno sé que no es fácil pues como a través de este medio que interactuemos así entonces no hay problema vamos al texto 1 esto es un texto para practicar dicción Memo Medina yo acá lo leí pues muy plano pero una forma de ensayarlo yo sé que acá no es tan fácil hacerlo porque estamos frente a los compañeros pero lo podemos empezar a hacer más exagerado es decir como les decía ahora para la dicción empezar a economizar el aire jugar con las pausas entonces uno puede decir Memo Medina miraba Memo Medina mimaba melosamente al menino de su mamá Manuela mientras modesto muchacho moreno remontaba las cumbres a lomo de loma comiendo y mascando ahí ya cambia la cosa cierto y realmente la clave de los presentadores es leer entre este tono de cuento infantil y un tono neutro esa es más o menos digamos la fórmula que uno aplica como presentador jugar a leer un cuento pero con un tonito un poquito más pero realmente uno lo que está haciendo es contar un cuento infantil esa es la mejor manera de uno practicar porque ahí te haces muy consciente de las inflexiones uno siente como la curva de la voz va subiendo y bajando de acuerdo al tono el hijo de Rana Renrín de Nacuajo salió de su casa muy tieso y muy majo listo vamos a otro texto ejemplo 2 este me lo robé de la página de ustedes este es un texto institucional se lee en otro tono se lee en otra energía en otra intensidad durante más de una década LFS ha ayudado a miles de compañías alrededor del mundo a mejorar sus procesos de transporte de carga terrestre en Estados Unidos México Canadá y más recientemente en Europa entregamos soluciones innovadoras y una experiencia de servicio única pasamos de ser un equipo de 5 a una familia de más de 200 colaboradores trabajando juntos para alcanzar nuestras metas individuales y colectivas al tiempo que nos desenvolvemos como generadores de cambio en la industria aquí eso es una voz institucional listo todo eso lo podemos practicar miren por ejemplo que ahí en ese texto hay palabras que por ejemplo a mí me cuesta mucho una palabra que es la palabra institucional entonces la tengo que practicar mucho cuando voy a ir al aire no sé por qué me cuesta pero no sé no tengo bien entrenado los músculos de mi cadente institucional me cuesta mucho digamos articularla bien y en este caso por ejemplo industria a veces también se me hace un poquito compleja obstáculos también es una palabra difícil esas palabras hay que practicarlas como la el ejercicio de edición que les mostré ahora que es con la M en internet van a encontrar muchos más con las demás letras pues con digamos sí con ejercicios que están basados pues en trabalenguas y cosas así este es un cuento de Eduardo Galeano que también entonces se lee distinto se puede leer de otra manera y que nos puede servir mucho para hacernos conscientes de las inflexiones que todos las tenemos pero que cuando nos hacemos conscientes de ellas entonces es mucho más efectiva la comunicación nos volvemos mucho más tesos un hombre del pueblo de Niguá en la costa de Colombia pudo subir al alto cielo a la vuelta contó dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos el mundo es eso reveló un montón de gente un montón de fueguitos cada persona brilla con su propia entre todas las demás no hay dos fuegos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas algunos fuegos fuegos bobos no alumbran ni queman pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlo sin parpadear y quien se acerca se enciende aquí hay otra lectura distinta entonces miren que acá se aplica todo el tema de dicción la lectura interpretativa es decir yo que estoy que emoción le estoy imprimiendo a cada a cada texto que estoy haciendo la respiración las inflexiones la musicalidad la proyección etcétera y la articulación sobre todo porque cuando ustedes no me ven y necesitan recibir una emoción entonces tengo que esforzarme más para que mi voz esté comunicando lo que ustedes no pueden ver a través de mis gestos que es lo que se hacen en las voces en off de los comerciales por ejemplo o de los videos institucionales grosso modo es lo que yo les quería compartir el que quiera intervenir adelante muchachos esto ha sido abuelo de pájaro por supuesto hay muchísimo más que profundizar y nosotros somos conscientes que todo este tema se hace particularmente necesario en la interacción que nosotros estamos teniendo en la organización en cada reunión con nuestros jefes en cada reunión con nuestros compañeros en los momentos donde tenemos que hacer efectivo que se apruebe un proyecto una iniciativa o sobre todo cuando estamos hablando con clientes es necesario tener estos elementos muy presentes esperamos más adelante poder ampliar este tema ahorita tenemos unos breves minutos para aprovechar a Cristian para hacerle preguntas puntuales así que el que quiera es el momento para que abramos los micrófonos preguntemos cualquier cosa cualquier duda que tengamos con algo que nos hayamos quedado entonces Cristian es de ustedes yo quiero preguntar algo por ejemplo cuando uno o sea uno va a hacer una presentación o por ejemplo vos que salís al aire pues uno tiene como un guión cierto pero por ejemplo en reuniones o no sé cuando uno está defendiendo un proyecto que hizo y uno tiene toda la información a mí me pasa que me enredo al hablar pero es pues como de los nervios eso ya sería como más un tema de manejo de nervios pero pues eso se se traduce como en la adicción o no sé entonces uno que puede hacer como para pues no sé mejorar eso obviamente hacerse consciente como de qué tan rápido habla y todo pero no sé si hay algún tip que nos puedas dar hay una cosa que a uno le sirve mucho yo soy muy nervioso también para defender cosas así pues a mí me da mejor con la televisión que con la vida real porque pues en la televisión estás con la cámara y ya pero en la vida real o en una reunión de teams y eso aquí eso les cuento pero es que estoy sudando mucho porque me pongo muy nervioso entonces a mí me sirve mucho tener claras por escrito las ideas que yo sé que son más importantes de mi mensaje es decir hay que anticiparse un poco a ese escenario porque si tú ya tienes un paso adelantado que es muy importante y es que ya sabes cuál es digamos de pronto tu desafío en ese sentido entonces qué puede hacer uno listo entonces yo anoto las ideas principales por si yo me caigo con caerme me refiero a que entonces eso trastabillo me pongo nervioso entonces voy a la hojita y digo ah sí mira es que tan 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 y eso te ayuda mucho es decir nosotros usamos mucho eso a veces uno se vuelve muy canchero entre comillas y tú dices hay veces si hay guión muchas veces ya no uno a veces sale a la calle y tiene que hacer un directo y no lo escribe uno ya digamos le pierde el miedo entonces empieza a echar carreta pero entonces sí en la libretica si ponemos una ideita otra cosita y uno si sabe que se va a caer o si sabe que se cae ahí va pum y ahí tiene su salvamento entonces eso ayuda mucho tener por escrito alguna idea algún dato que te vuelva a poner dentro del discurso entonces nosotros lo hacemos mucho y como uno se acostumbra en la tele a hacer las cosas muy de afán entonces eso ayuda a que cuando uno está al aire pues bueno al menos tenga alguna cosa que decir en caso de que le pase eso porque eso nos puede pasar a todos ok yo quiero yo tengo una pregunta o bueno más bien yo tengo demasiadas muletillas uno ¿cómo hace con eso? pues con el manejo de las muletillas pues mira el pues el principal recurso lo mismo que le decía creo que era Liana nosotros primero identificarlas si ya las tienes identificadas y segundo a mí me funciona mucho acudir a la lectura porque la lectura te enriquece mucho el lenguaje entonces tú empiezas a detectar por ejemplo en este caso que les decía yo el tema entonces uno dice pero como ¿por qué reemplazo entonces lo del tema? porque uno siempre acude con facilidad a esa muletilla entonces yo voy a hablar del tema de la política el tema del tránsito el tema de la salud entonces empezamos a mirar cómo enriquecemos el lenguaje de esta manera entonces empezamos en vez de decir el tema entonces digo la problemática del tránsito la la situación de la movilidad ¿cierto? entonces el contexto de la política y empezamos a cambiar un poco ese asunto entonces o por ejemplo muchas veces uno como presentador empieza bueno vamos a hablar del tema del clima entonces uno dice vamos a hablar de qué está pasando en materia del clima entonces uno empieza a encontrar palabras que enriquecen mucho más ese lenguaje y ayudamos al espectador también y a uno a no estar tan repetitivo porque la muletilla suele ser también un escape en los nervios ¿cierto? se vuelve una palabra que uno inconscientemente está brincando hacia ella para volver a su discurso y está patinando ahí entonces se le vuelve lo que yo les decía por ejemplo en mí es entonces entonces cuando estoy muy nervioso entonces 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 voy a esa y hago lo de las manos que les contaba ahora súper gracias bueno muchachos por aquí creo que se nos acabó el tiempo nosotros vamos a procurar traer a Cristian más adelante para ampliar estos temas creo que lo más importante con todo esto que nos da a conocer hoy Cristian es que nosotros tratemos de traer eso a nuestros contextos particulares sobre todo si recientemente en nuestra labor personal o profesional nos estamos relacionando muchísimo a través de las cámaras que miremos qué elementos nos puede cambiar a nosotros drásticamente la interacción y que nos ayude sea el tema de comprar una buena iluminación sea el tema de empezar a cambiar nuestras muletillas sea el tema de aprender a proyectar bien la voz esperamos más adelante poder ampliar este tema Cristian a vos muchísimas gracias sumamente pedagógico muchachos a ustedes gracias por participar en este masterclass esperamos que les haya gustado y por supuesto recuerden que si tienen algún tema que queramos que quieran desarrollar nos pueden contactar para nosotros conseguir una persona que nos pueda venir a hablar del tema por ahora a todos muchísimas gracias por la asistencia Cristian muchas gracias hermano a Camilo muchas gracias a ustedes a los que participaron espero que alguna cosita de lo que uno cuenta por aquí sirva para mejorar entonces esta habilidad listo muchachos hasta la próxima masterclass nos vemos y una feliz noche chao